La emergencia se reportó a las 3 de la mañana cuando los bomberos llegaron al barrio de Chahuarquingo en el centroidente de Quito. Ya colaboraban los vecinos en las tareas de rescate. Colapsó una alcantarilla, no sé, lo que nosotros pedimos es una ayuda económica para que mi hermana vuelva a reconstruir su casa que con tanto esfuerzo logró hacer. Los aludes de Lodo y Piedras cubrieron la vivienda ubicada en las calles Unión y Francisco Olmos. Dos ocupantes del inmueble no pudieron escapar. Sí, estaban durmiendo. Los fallecidos son Patricio y Yajaira Vizcaíno. Neri Vera, esposa y madre de las víctimas, salió con vida pero fue trasladada a una casa de salud. Y lo personal, se ha quedado muy destruida totalmente porque ahorita ha quedado en la casa y no tiene ni a dónde vivir. Hablando ya con los vecinos y teniendo un reporte, ya se dieron previos desprendimientos en esa zona y en ese mismo lugar. Los fuertes aguaceros de los últimos días en la capital saturaron el suelo provocando el colapso de la montaña. Daniel Montalvo, Gama Noticias.